El sector productivo representado en la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio espera que el nuevo gobierno proceda sin demora a dar respuesta a las diversas limitaciones que impiden la competitividad y por consiguiente desalientan la inversión en nuevas actividades que impliquen empleo y en general permitan la reactivación económica del país. La infraestructura necesaria en red vial y transporte es uno de esos desafíos para el presidente electo Carlos Alvarado. Entre estos temas tenemos identificados claramente el tema de la infraestructura, el desafío que hay en infraestructura es enorme, hay mucho que hacer, muchos proyectos en curso, muchos proyectos que tienen que desarrollarse y en la Cámara venimos dándole especial la atención a los problemas de movilidad que hay en el área metropolitana, sobre todo movilidad que está afectando a empresas que vienen a instalarse en las zonas francas, en las zonas de Belén, de Heredia, de Alajuela, en el Coyol, por ejemplo. Las empresas se quejan mucho, también las empresas que se instalan en Cartago y todos estos son polos de desarrollo, de generación de empleo. Según el representante de ANCHAM, las alianzas que busca plasmar el presidente electo dan confianza en que con el aporte de distintos actores en el ámbito político y productivo se podrá avanzar con las soluciones que urgen al país. Si uno integra el programa de gobierno con el acuerdo al que se llegó entre el candidato electo, el presidente electo con el partido de unidad y también lo integramos con el acuerdo nacional de la Costa Rica Bicentenaria que se firmó en la Asamblea Legislativa el año pasado, por ahí de julio del año pasado, siento que ahí encontramos el material suficiente para poder impulsar estos grandes acuerdos que se requieren en Costa Rica, pero evidentemente tenemos que entender que buscando grandes acuerdos, grandes transformaciones tenemos que llegar con la mejor disposición de poder ver el objetivo que se busca, ¿verdad? Porque algunas de estas transformaciones probablemente van a generar cambios en el estatus quo de algunos de los sectores. El sector productivo está a la expectativa de cómo en definitiva quedará integrado el equipo económico para cuatro años más de gobierno del PAC. Efectivamente, van a generar segundo tipo de cosas.